¿Cuál es el 30 de noviembre de 2006? Si alguien tiene un micrófono, pues que se lance porque faltan dos horas para que empecemos a tocar y nos faltan seis micrófonos. Hola, yo soy Juan, el bajista de un momento. Estoy cerrado esperando que todo esté listo, pero espero que empiecen a disfrutar un poco con el lugar. Que vale la pena, ya estaré bonitos en un plato. Estamos muy nerviosos porque son las 10, no hemos podido abrir y hay gente afuera. No sabemos cuánta, además creemos que poca. Está jugando en la América y Guadalajara al mismo tiempo, van 0-0. Y no podemos empezar a usar un check y nuestro baterista, que es Willy, se tiene que ir a trabajar. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Buenas noches Esa es una especie de tradición en la sacerdote como un único de año 60 y que no es otro espectador oficial. Hoy viene a tocar la presentación. ¿Listo? Hoy también nos va a presentar. Bueno, vamos a presentar que hay que salir con ustedes y bueno, queremos a presentar que estén aquí. Bueno, vamos a presentar que no tienen todo lo que gusta, les supongo que el marcador comercial de la disco concluyó. ¡Vamos a formar a dos! ¡Amería Cielo! ¡Amería Cielo! Ese es un buen tema que el ángel dice que mire la chiena. ¡Amería Cielo! 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 Bueno, de aquí. Bueno, pasamos a ver. Se le damos unos segundos para nuestro representador Juan Manuel Révere. ¡Amería Cielo! ¡Gracias! 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 Como ya saben ya ha salido el EP de la venta Hoy lo pueden comprar Tenemos un paquete muy bueno que incluye camiseta, disco y pin A solo 100 pesos Procedente prometemos meterle trusa al paquete también O aún así, preservativo La siguiente canción Va dedicada a Oh perdón, no vino No, no me gusta el EP de la venta 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 Y eso lo saben los que nunca son pensados No me gusta el EP de la venta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y me gusta tu eres la iglesia y me gusta tu eres la iglesia y tú no eres la iglesia, tu eres la iglesia ¡Gracias! 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 Creo que debíamos tener como dos mil canciones puestas para cuando la gente está así, wey, porque no siempre pasa.